¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a jugar Akinator con Alexa Entonces vamos a ver si nos adivina las cosas que estemos pensando A ver si es mágica, si no es mágica, si funciona y si no funciona ¿Qué necesitamos para jugar Akinator? Una abuelita de Alexa, un tablero y un marcador Y pensar personajes Miren esto tan increíble Se supone que esto venía todo blanquito Se supone que uno le saca la tinta Vamos a sacarle la tinta Se supone que uno le hace así Se supone que uno le hace así ¿Cuántas veces hay que hacerle así? Ya, 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 ya Vea, hizo un punto Vamos a limpiar el punto para ver si es borrable Uff Veamos si Alexa sabe quién es una gil Muy bien, aquí tienes Akinator Hola, soy Akinator Puedo leer tu mente Piensa en un personaje e intentaré adivinarlo ¿Empezamos? Sí ¿Tu personaje es una chica? Sí ¿Tu personaje es una persona real? Sí ¿Tu personaje produce música? No ¿Tu personaje te conoce? No Ya veo ¿Tu personaje es actriz? No ¿Tu personaje tiene más de 25 años? ¿Cuántos años tiene Lulaín? ¿Tu personaje tiene hijos? No ¿Tu personaje vive en el mismo país que tú? Sí ¡No! Sí Ay, ¿tu personaje nació en Colombia? Sí ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a Internet? Sí ¿Tu personaje es cantante? No ¿Tu personaje cuelga videos en Internet? Sí ¿Tu personaje tiene que ver con YouTube? Sí Ay, ¿tu personaje lleva gafas? No ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad Puedo leer tu mente ¿Tu personaje es una chica? Sí ¿Tu personaje es una persona real? Eh, sí ¿Tu personaje produce música? Sí ¿Tu personaje es de Estados Unidos? No ¿Tu personaje es de nacionalidad argentina? No ¿Tu personaje ha hecho algún reto de 24 horas? No sé Ya veo ¿Tu personaje nació en Colombia? Sí ¿Tu personaje canta secreto con Anuel AA? No ¿De verdad? De verdad ¿Tu personaje hizo un Roast Yourself Challenge? No ¿Tu personaje es cantante? Un poco ¿Tu personaje destaca en sus conciertos? No ¿Tu personaje es dueño de alguna empresa? Sí Supongo que estás pensando en Daneity Barrera ¿Estoy en lo cierto? Sí ¿Está vieja aquí? O sea, fuera que, fuera que, fuera que, fuera que, fuera, 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 fuera que uno le dijera cosas específicas ¿Pero cuántas personas en el...? O sea, ¿cómo adivino lo de... lo de... no ¿Cómo? No No Miramos y tiene ternura... ¿Cómo se llama ella? Ternura 68, ternura 88, ternura de las ternuras Esta sí no creo que la adivino ¿Tu personaje es una chica? Sí ¿Tu personaje es una persona real? Sí ¿Tu personaje produce música? No ¿Tu personaje te conoce? No Ya veo ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? No Ya veo Ya veo ¿Tu personaje es actriz? No ¿Tu personaje tiene que ver con Kimberly Loaiza? No ¿Tu personaje ha aparecido alguna vez en televisión? No sé ¿Tu personaje está relacionado con TikTok? Sí Ja ¿Tu personaje es anciano? Un poco Supongo que estás pensando en ternura 68 Estoy en lo cierto No entendí eso Supongo que estás pensando en ternura 68 Sí ¿Quieres jugar otra vez? Es ahorita Ay Dios No, esto es brujería Esperen, hagamos un rosario para seguir Antes de todo La oración de las Alexas Es imposible Alguien no se escucha Usted me está escuchando, ¿cierto? Esta cosa me está escuchando A ver, me voy a callar Y no voy a decir lo que voy a escribir Con Juanda Vamos a ver si conoce a Juanda Ay no, pero ya me escuchó No, 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 ya me escuchó No, no vamos a poner a Juanda No, no la voy a poner No, no lo voy a colocar A ver ¿Tu personaje es una chica? No ¿Tu personaje es real? Sí ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a YouTube? No ¿Tu personaje tiene más de 30 años? No Bien, bien ¿Tu personaje es famoso? Sí ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? No Ay Ay, ay, ay ¿Tu personaje está relacionado con TikTok? Sí Bien, bien ¿Es mexicano? No ¿Tu personaje nació en Colombia? Sí ¿Tu personaje es muy grosero? Sí ¿Tu personaje utiliza su nombre real? Sí Ay ¿Tu personaje hace videos de retos? No ¿Tu personaje se le relaciona con el humor? Sí ¿Tu personaje ha hecho parodias con pelucas? Sí Supongo que estás pensando en Juan Dan ¡Aaah! ¡Sí! No puedes ir como luego así Esto es, esto es, esto es terrible Estas cosas son del diablo ¿Empezamos? Sí ¿Tu personaje es real? No ¿Tu personaje hace combates? No ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? No Sorprendente ¿Tu personaje es un animal? No ¿Tu personaje tiene el pelo negro? Sí ¿Tu personaje es policía o detective? No ¿Tu personaje aparece en alguna película para niños? Sí Bien Bien, bien ¿Tu personaje tiene poderes? Sí ¿Tu personaje tiene una hermana? Sí ¿Tu personaje viste de verde? Sí Supongo que estás pensando en Bruno Madrigal ¿Estoy en lo cierto? Sí ¿Tu personaje es una chica? Sí ¿Tu personaje es real? No ¿Tu personaje aparece en alguna película de Disney? Sí ¿Tu personaje es una princesa? No ¿Tu personaje tiene el pelo rubio? No ¿Tu personaje es menor de edad? No sé ¿Tu personaje utiliza ropa? No ¿Tu personaje tiene ruedas? No ¿Tu personaje tiene brazos? No ¿Tu personaje parece un animal? No ¿Tu personaje habla? Sí ¿Tu personaje vive en un castillo? Sí ¿Tu personaje tiene hijos? Sí ¿A tu personaje se le relaciona con el café? Sí Vale ¿Tu personaje sufre de una maldición? Sí ¿Supongo que estás pensando en la tetera? ¿Estoy en lo cierto? Sí Sí La señora Potts es una tetera ¿Tu personaje hace combates? Sí ¿Tu personaje cubre su cara? No Ya veo ¿Tu personaje ha participado en alguna película? Sí ¿Tu personaje es muy musculoso? No Sorprendente ¿Tu personaje es una mujer? No ¿Tu personaje es humano? Sí ¿Tu personaje es un mago? No ¿Tu personaje tiene poderes? No ¿Tu personaje es malvado? Sí ¿Tu personaje tiene bigote o barba? Sí Ha ¿Tu personaje es un marinero o un pirata? No Todo bien ¿Tu personaje es gordo? No ¿Tu personaje lleva corbata? No ¿Tu personaje suele llevar sombrero? Sí ¿Tu personaje sale en una serie de televisión? No Todo bien ¿Tu personaje monta a caballo? Sí Supongo que estás pensando en Lord Farquaad Estoy en lo cierto ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? No Bien Bien ¿Tu personaje lleva zapatos? Eh... Sí No No sé ¿Tu personaje ha aparecido alguna vez en televisión? Sí ¿Tu personaje es un dibujo animado? Sí ¿Tu personaje es menor de edad? No sé ¿Tu personaje es un animal? No ¿Tu personaje tiene pelo? Sí ¿Tu personaje vive con su madre? No ¿Tu personaje tiene el pelo negro? Sí ¿Tu personaje va siempre acompañado de un perro? No No tan fácil ¿Tu personaje ha participado en alguna película? No ¿Tu personaje sale en una serie de televisión? Sí ¿Tu personaje lucha contra el mal? Sí ¿Tu personaje usa un antifaz o máscara? Sí ¿Tu personaje tiene un traje rojo? Sí ¿Tu personaje tiene capa? Sí ¿Tu personaje es profesor? Sí Supongo que estás pensando en profesor supero Estoy en lo cierto Sí ¿Tu personaje es real? No ¿Tu personaje es de sexo femenino? No ¿Tu personaje hace combates? Sí ¿Tu personaje cubre su cara? No ¿Tu personaje tiene el pelo negro? Sí ¿Tu personaje es muy musculoso? Sí ¿Tu personaje sale en una serie de televisión? Sí ¿Tu personaje es un dibujo animado? No ¿Tu personaje está relacionado con los demonios? No ¿Tu personaje es malvado? No ¿Tu personaje tiene bigote o barba? Sí ¿A tu personaje le gustan los hombres? No sé ¿Tu personaje trabajó en alguna serie original de Netflix? No Supongo que estás pensando en Sportacus Estoy en lo cierto O sea O sea, ella ¿Tu personaje sale en Netflix? No Ah, ese es Sportacus No tiene, no tiene, no tiene sentido Tiene, no tiene nada de sentido Alexa ¿Lele Pancha? This is Lele Pons and Spotify Ya no Lele Pancho Definitivamente no Oye, qué divertido tener una Alexa Cuéntame un secreto Por ejemplo, pregúntame Alexa, ¿cuándo es el Super Pooh? O Alexa, ¿cuál es el Pokémon del día? ¿Cuál es el Pokémon del día? Aquí tienes tu Pokémon del 26 de enero Vigi Vigi es un Pokémon de primera generación de tipo doble Normal y volador Al batir sus alas rápidamente Puede crear nubes de polvo y crear torbellinos Para protegerse y deshacerse de las presas potenciales Me importa un culo Si hay algo que he aprendido desde mi llegada aquí Es que con la comida hay mucho para elegir Están las empanadas y unas papas con ají ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!